¡Hola Makers! Bienvenidos al canal. Bueno, os traigo un vídeo de productos terminados. Quedaros a verlo, que empezamos. En primer lugar, os traigo lo que he gastado de toallitas secas, de estas de algodoncito, o bueno, algodones de estos desmaquillantes. He utilizado estos de Carrefour Duo, que por una parte venían como más rasgados, más dibujados, y son baratitos, costarán unos 80, vienen 80, me gustan bastante, no se les peluchan, y los recomiendo y seguramente repetiré. Después también traigo estos, que son más pequeñitos del Carrefour, y sí, me gustan, pero últimamente solo quiero discos grandes, porque acabo mucho más rápido en retirar el maquillaje y me gustan muchísimo más. Y también estos del Carrefour, en redondito, que son bastante grandes, son Duo también, no se les peluchan y me gustan mucho, y eso, valdrán sobre 1,30 o 1,80, porque no los recuerdo bien. Voy a seguir con toallitas, que tengo aquí un montón de varias marcas. Voy a empezar por las de Mercadona, de estas, que las tengo acumuladas, y me gustan muchísimo. Yo tengo la piel mixta, pero aún así me gustan muchísimo más las de piel seca y sensible. Retira muy bien el maquillaje, valen entre 1,05 o 1,10. Me gustan muchísimo, y casi siempre que voy a Carrefour, cojo un paquetito y voy a ir echando las cositas por ahí. Más toallitas, pues por ejemplo, estas de Elit, de la marca Isere, me gustan mucho. Estas son para piel mixta, y esta para piel seca y sensible, y la verdad es que me gustan casi más las de sensible, las rositas, no sé, pero las dos me van muy bien, desmaquillan muy bien, las comparo incluso con las de Mercadona, me gustan mucho. No sé, que os las recomiendo mucho, mucho, siguen siendo de un eurito, un euro y pico, y las recomiendo, y repetiré cuando vaya a Elit, porque me gustan mucho, mucho. Más toallitas, por ejemplo, estas de Carrefour, que la verdad es que son más caras, no traen de esto así su packaging con el plastiquito este, con lo cual se secan mucho más pronto, y la verdad es que en respecto a limpieza, no es que me proporcione una limpieza más profunda que las de Mercadona una a la otra, incluso menor, con lo cual no, no me las volveré a comprar de esta marca, a no ser que no me quede remedio, por así decirlo. Sigo con estas también de bebé, de Mercadona, de la marca de Elit Plus, que me gustan muchísimo, son unos 800 unidades. Son muy baratitas y las recomiendo. Mi madre es la que me suele proporcionar estas toallitas y no estoy muy bien segura de lo que cuestan, pero salen muy bien relación precio. Entonces, pues, bueno. Otras toallitas que he acabado y se me han secado y las utilizaré para humedecerlas con un líquido desmaquillante o algo. Y bueno, son estas de Hello Kitty. No sé dónde las compró porque me las regaló mi madre. Me gustan muchísimo, huelen muy bien. La pena esa, que la he querido aprovechar tanto que se me han secado. Y tengo las muestras. Ay, qué pena. Vamos a lufurar a mis poquitas. Me encantan, me encantan muchísimo, me encanta el packaging. Y bueno, ya irá, pues, a la basura. Qué pena. La verdad es que me viene muy de español porque estoy un poco resfriada, perdonadme. No sé si alguna youtuber graba aquí con español in situ. Yo sí. Sigo con las dos últimas toallitas que me quedan por vencí. Estas son las de Primark. No me gustan nada. Lo único que las recomiendo es para hacer lo usual. Lo usual, que van bastante bien. Y para lo demás de desmaquillar, no. Porque no desmaquillar nada. Son una caquita. Y estas de un chino, que no me han gustado nada, pero nada. Olían horrible. No quitaban nada. Y bueno, para llevarla en el bolso por una emergencia para las manos, porque has tocado algo para un suave, pues bueno, vale. Pero para lo demás, nada. Voy a desechar estos dos labiales. Este es el 24 horas de Maybelline New York. Me encanta. Es 24 horas. Voy a hacer un swap. No lo tengo todavía muy seco. Pero bueno, es un rojo muy bonito, muy potente. Le queda un poquito. Puede que lo siga aprovechando, pero lo tengo bastante acabado. Ya tengo otro en reposición. Y bueno, yo me hice con alguno en la oferta esta de Carrefour. De hecho, tengo aquí uno, que es el New, tan bonito. Es este. Ya os lo saco. Es el Nude Pink. No sé dónde lo pone, pero lo ponía en su web de Maybelline New York también, 24 horas. Me costó 6 euritos. Súper barato, porque suelen costar entre 9, 10 euros, 8, según donde lo compréis. Este se viene a mi bolsillo. Este se viene a la basura. Y bueno, este es de Misfacto. Yo también me lo desecho. Tiene bastantes años. También es un New Nude muy bonito. No sé qué número es, porque como veis lo tiene todo borrado. Tiene la segunda, que es un brillito muy mono también, como un gloss. Y me gustaba muchísimo en su tiempo, pero tiene tanto tiempo que ya lo voy a retirar. Por eso, porque tiene mucho tiempo. Esto es que lo estoy colocando aquí, ya sabéis. Madre mía. Más cosas. Por ejemplo, máscara de pestañas. Voy a retirar estas tres, porque... Ay, se me conoce. Voy a retirar... Es que tengo el bolsillo y se me ha quedado el bolsillo con el pelo. Lo tengo ya muy largo y bueno. Voy a retirar estas tres. Esta es la de Essence. La I Love Extreme. Me gusta mucho. Ya está súper seca. El bupillón es tal que así. Y bueno, no la llevo puesta hoy. Y es que se me ha secado muchísimo. Y me gustaba mucho, pero era un poco grumosa. Me deja un poco de grumo. Y la verdad es que, habiendo otras máscaras, la verdad no sé si las recomendaría por eso. Porque hay muchas máscaras muy interesantes. Más que esta, para mi gusto. Aunque tenga una fama increíble, para mí hay muchas más low cost, también muy increíbles, como las de Deli Plus. Sí. Otra que me gustaba mucho, 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 mucho. Y es súper baratita. Me costó 2 euros. Tiene un bupillón de silicona. Ya está muy seca y muy acabada. Y me gustaba mucho, la verdad. Y sí. ¿Por qué no? Es de Evelyn. Y a mí me lleva muy bien. Porque no me dejaba grumitos. No sé. No tiraba residuos bajo la ojera. Y me gusta mucho. Y otra que ha sido mi favorita, favoritísima. Y se gasta y ya no está en el mercado. Es la Extra Black 853 de la marca New York. Que era como la segunda de Maybelline o algo de eso. Que no recuerdo cómo era. Por ahí tengo la marca. New York Color. Eso, New York Color. La marca es New York Color. Y tiene ya bastante tiempo. Ya no es que no tiene nada. El bupillón es súper gordito. Es tipo alas de ese. Perdón. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me voy a quitar los suaves. Y ha sido mi favorita, favoritísima. He dejado las pestañas súper separadas, súper negras, súper bonitas. Me ha gustado muchísimo. Y esa marca de cosméticos la han retirado. Con lo cual no podré volver a conseguir ese rímel. Aquí tengo la marca. Que esta también la retiro. En la New York Color. Como veis. Ahí sí lo pone. New York Color. La 50 Curve. Me encantaba también mucho. Esta sin embargo el packaging es súper diferente. Mucho más finito. Un poco con una curvita tipo cuchara. Esta todavía se puede aprovechar. Pero tiene tanto tiempo. Que sinceramente la voy a tirar ya. Y eso son respecto a rímel. Y sí. Estas dos me han encantado. La de Essence la recomiendo. Pero yo no me la volveré a comprar porque tengo otras favoritas. Pero sí. Es muy buena opción. Relación calidad-precio. Porque vale unos 4€. Y deja unas pestañas muy, 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 muy bonitas. Después otra cosa de Essence que he acabado es la prebase de ojos. La I love extreme. Yo le he quitado ya todo y veréis como está de acabada. Ya la tengo repuesta por supuesto. Me gusta muchísimo. Es con la que siempre, 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 siempre repito porque me gusta. Porque es barata y porque es la única que he probado. Porque yo no pido por internet ni nada. Y en primor... No sé. Lo único que encuentro es esto. Con lo cual me gusta mucho y la recomiendo. Sí, sí, sí. Voy a enseñar esta... Este... ¿Cómo se llame? Eh... Pues para la ojera. Lo que... Lo que no me sale, pues eso. Lo que no me sale es... Es un camuflaje cover. Un concealer. Cream. Uy, no me sale lo que es. Bueno, que sí sabéis lo que es vosotras, ¿verdad? Sí. Pues esto para taparte las... Ojeras. Las cicatrices. Las marquitas, las manchitas. Que no me sale ahora el nombre, pues eso. Pues... Este es el de Catrice. Este es el cuarto, la cuarta vez que repito con este producto. Que no sé cómo se llama el producto. O sea, lo que es... El bote. Pues el 010 Ivory. Es de Catrice. Es el camuflaje cream. Y yo tengo una sombrita dentro. Que es muy bonita. Y... La tengo aquí guardada. Y por eso esto no lo tiro. Me gusta mucho. Y bueno. Y bueno. Pues esto se queda conmigo. Otras cosas que voy a desechar. Por ejemplo, este pincel asqueroso. Que lo biselé yo misma. Era de un chino. Y... Como quería probar cosas. Y tener brocha. Y no tenía. Y quería encontrar. Y no había. Pues yo tuve la genial idea de comprarme pinceles y biselarlos yo misma. Y como veis, ya lo voy a tirar. Esto es caca. Casquita. De la buena. Y no sirve ni para hacer. Yo lo utilizaba para líneas inferiores. Y bueno. Para eso, pues bueno. Lo estuve utilizando. Y ya lo voy a tirar. Además, lo tengo súper cuarrete y a la caquita. Otra cosilla que voy a retirar. Y está nuevo. Nuevo. Es este... Eyeliner líquido. Que es waterproof. Y es una cascuta-proof. No sé si me había entendido. Cascuta-proof. Pero es que cuando lo aplicas en el ojo no se seca. Transfiere al párpado superior. Transfiere a todo lo que ponga. No se seca. Tarda un montón. Aunque lo veáis así todavía no está seco. No está seco. Está asqueroso. O sea, si yo hago así. ¿Veis? Es que transfiere. Cas me ha dado un concepto de todo. Sin tenido que parar. Y puede que me vuelva a dar. Porque estoy... Mala no. Malísima. Malísima. Mami, está dando por momentos aquí en situ. Con vosotras. ¿Por qué? Ahora no, por favor. Que estoy lavando en plena acción. Que me he encontrado... Otro corrector de camuflaje. Que no miento. Que me encanta. Y este también es el 010 Ivory. Los dos. Los dos son el Ivory, ¿vale? Y medio morir. Quiero que se vaya a ir al frío. Me estoy poniendo muy malica, ¿eh? De verdad. Y quiero ir al Zumba después. Por eso me voy a ir aquí con esta tinta fitness. A ver si se me pasa. Bueno, es que no quiero pausar el vídeo porque eso... Sigo con otro corrector que me he encontrado. Que es este de Essence. Que es en Sticks. Y lo recomiendo muchísimo. A mí me gustaba mucho. Es muy cubriente. Mira, me lo voy a echar aquí. Y es muy suavito y... Me gusta. Me gusta bastante. Está muy bien. Y ahora me está saliendo rojece. Me estoy poniendo colorada por momentos. Se me está reflejando todo. Chicas, que lo recomiendo. Es de Essence. Es el Cover Sticks. Es un corrector. Un corrector. Eso es. Y eso. ¿Qué deciros? Pues que me encantaba. Que lo cubre muy bien. Que no me salen pliegues con este corrector. Que no es tan cubriente como el de Catrice. Pero a pesar de eso. Que no tenga muchas imperfecciones. Pues le va a venir genial. Y es muy baratito. Me costó dos euros y medio. Así. O sea que... Genial. Os he dicho antes. Con la prebase de... I love the taste. Que no había probado otra. Pero me temo que es un miento. Porque si en su momento probé otra. Pero la tenía por ahí. Porque no era ni siquiera mía. Pero me la dieron para probar. Y es que le dije. Te compré una. Dame esta. Le regalé la mía. O sea. Le compré una de esas. Y es que esto es lo más peor del mundo. La prebase. De test perfecta. De párpados. Alisa. Y mantiene el color de Belly Blue. O sea. Esta es la caca más caca del mundo. ¿Por qué? Porque mira. Hola. Una pasta asquerosa. Te la pone en el párpado. Y quieres que encima ponerte la sombra. En plan que no fluye. Que no... Que se crea ahí una masa asquerosa. Y además. Es que para colmo. Con una base afeitosa. Acuosa. Que te la echa y te escupe toda la sombra. O sea. Yo no sé en qué están pensando los señores de Belly Blue. En ese momento. Se habrían tomado una copa o algo. Porque ya os digo. Esto repara. O sea. Tú te pones ahí ahora maquillaje y se va. O sea. Haces... Y se va. O sea. Es lo más peor del mundo mundial. De verdad. Aquí tengo una prebase. No. O sea. Esto no lo recomiendo. No lo compréis por favor. De verdad. O sea. No. O sea. Muchas cosas ya sabéis que yo del Mercadona de Belly Plus. I love forever. Pero esto no. Por favor. No lo compréis. Porque os va a echar maquillaje abajo. Bueno. A lo mejor. Es que mi párpado viene el de mi amiga. Ha dado la casualidad. De que teníamos los párpados iguales. Pero es que a ninguna no iba bien. O sea. Es que imaginaros la noche de orquesta con esto puesto. Y las sombras bailando. Bailando con la orquesta. Las sombras. Porque vamos. Es que vamos. Horrible. Se nos fueron. Encima. Cuando baila chuda. Y es que vamos. Las sombras eran. Vamos. Que parecíamos. Esto no lo recomiendo. Fuera. Fuera. O sea. Asco. Topar. Ha salido aquí una muestrecita de la Aros Poché 50. Que bueno. Pues me gustó en su momento. La acabé. La utilicé. Me la regaló mi hermana. De aquí. Muchas gracias. Me encanta mi hermana. Y me gustó mucho en su momento. Es del 50. Y bueno. Pues sí. Cuando sea verano. Pues si ahorro. Pues era comprar. Bastoncillos. Que por un lado es en plan raqueta. Y por un lado es más punzante. Que viene muy bien para las correcciones y tal. De la sombra. O tal. O del delineado. Y me gustó. Bueno. Me gustan mucho. Ya tengo otro. Y que me gusta. Que es fantástico. Fenomenal. Y que valía un euro. ¿Vale? Y me encantan. Y vienen 80. Y comprarlo porque es genial. Genial. Lo siento. Después de estas interrupciones. Sigo. Y diciendo que esto tiene de mate. Lo que ya había dicho yo. Lo que yo de monja. Porque no es nada mate. O sea. Es que se va. Y es que es súper difícil de llevar. Y sigue oliendo hasta bien. Pero es que. Además. Es un regalo. Pero es que. No me gusta. No me gusta nada. Y se va a la basura. Y otra cosa. Que se va a la basura. Es este labial de los chinos. Que es de Slop. Que es de estos dos. Que yo me creía que eran. Al principio. De los que yo tengo hecho la review. De Easy Paris. Me creía que era esto. Pero no. Esto es lo más peor. Del mundo mundial. El color es muy bonito. Es un tono aframbuesado. Muy chulo. Pero. No dura nada. Y huele mucho a peste. Huele muy mal. Y esto. Es un gloss. Que no da color. No me gusta nada tampoco. Voy a seguir con esta muestrecita. De Catrice. La. Infinite Matte. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El tono fue muy oscuro. Pero me gusta muchísimo. No queda prácticamente nada. La tengo. La he utilizado. Tengo una nueva. Me gusta muchísimo. 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 Es súper bonita. Deja la piel mate. Tiene. Una cobertura. Media alta. Efectivamente. Te deja la piel mate. A mí con mi piel. Me gusta muchísimo. El efecto que tiene. La recomiendo. Ronda entre los 7 u 8 euros. Y es una puesta segura. Con todo tipo de maquillaje. O aguanta muchísimo también. A mí me gusta mucho. Otra cosa que retiro de Deli Plus. Es esta sombra. El lápiz. El lápiz de la Nuit. Que es una cacota. Porque es que no pinta. Y está chulísima la sombra. Vamos a ver si funciona. Que va. Por más que rasco. Ahí no hay nada. Se ha roto. De hecho. Es que quería que la vierais. Pues eso. Que no va. Que no. Que la tiro. Y que es una cacada de la vaca. Que en su momento. Me costó 2 euros. Y que está muy chula. Pero. Me la he puesto a lo mejor. Una vez. Después decimos. ¿Para qué queremos tanto? Y es que. De verdad. Otra cosa que tiro ya. Y me da mucha pena. Porque es que no sé si depotarla. O qué. Yo puedo colocar una. No sé si depotarlas. No sé si depotarlas o qué. Porque son una. Mira. No tengo esto. Esqueroso. Tengo aquí dos sombras. Azules y gris. Preciosas. La voy a suasear. Y es que me da una pena. Porque son tan bonitas. Mira. Y se suasean tan bien. Y quedan tan bonitas. Tan. Festivaleras. Pero es que. ¿Qué hago con este packaging? Las tendré que depotar. Si quiero el color. O algo. Las puedo echar aquí. Aunque sea la azul. Aunque la. No. Es que la gris es una pasada. ¿Eh? No me digáis que no tío. Es que eso es otra cosa. Tengo un montón de labiales. Tengo un montón de sombras. Sombra. Y yo me maquillo casi todos los días. Y me hago cosas en los ojos. Y aún así. Tengo un maquillaje para una vida. Y la siguiente. Y veo algo. Y me lo quiero seguir comprando. Sombras. Estas sombras ya es que las voy a tirar. Porque. Están aquí. Y son bonitas. Pero. Son muy bonitas. Sí. Pero las tengo que tirar. Además que son super Disney. Hop8. Las tengo que tirar. Porque es que aquí ya me da. Cosa. Sabes tenerla y está. Y impringándolo todo. O sea que se va. Esto también es otra cosa que se va. Porque mirad como lo tengo. Es el Deep Bronze de Catrice. Que es para hacer el contorno. Es que ya lo tengo que tirar. Porque es una basurilla. Lo tengo repuesto. Me encanta. Es un contorno que siempre me gusta tener. Porque es mi tono. Porque no es naranja. Porque es mate. Y porque lo recomiendo. Y sale sobre los 4 euros 50. Y me gusta muchísimo. Lo recomiendo muchísimo. Este bronceador para contorno. Para broncear. Para lo que queráis. Va muy muy muy. Pero es muy bien. Otra cosa que se va fuera de mi vida. Tengo las cosas aquí. Por eso ahora me estoy moviendo. Es que tengo muchas cosas. Es esta sombrita base de Wet n Wild. No sé ahora cuál es. Pero es una que le da un tuto increíble. Que ya mirad como está. Y ya pues no la veo utilizar más. Y que es súper guau. Bonita. Ahí la veis. Me la he hecho exagerada para que la veáis. Es pues la he utilizado para todo. Para mate. Y me encanta. Y la tengo. La tengo. Por supuesto. Me encanta. Otros polos que he utilizado. Que lo he acabado. Me han encantado. Son súper baratos. Han sido estos de Terra Compacta Powder. De Made in Italia. Que me costó 2 euros. El número 16. De estas marcas low cost. Que venden en Primora. Así raras. Es que me ha encantado. O sea. Me ha encantado. Lo he aprovechado al máximo. Y me encanta. Y no se ve. Porque no lo vais a ver. Porque esto ya no pinta. Y además me ha gustado mucho el packaging. Que no se me ha roto. Que es. Chachipiruli. Juan Pelotilla. Me encanta. Muy durito. Muy resistente. Y es que por 2 euros. Que no se me ha roto. Porque a mí me se me suelen romper. Y es un. Changui. Como yo digo. Más cosas. Bueno. Venga. Voy a pasar. Vamos a pasar. Desodorante. Que los tengo todos aquí. Desodorante. Desodorante. He utilizado. Estos cuatro. Este. Este. Bavaria. De aloe vera. Me ha ido muy bien. Los recomiendo. Los recomiendo. Es original. Sin alcohol. Hace 24 horas. Huele súper bien. Máxima protección. Confort. Huele muy agradable. Y me respeta mucho la piel. Me gusta muchísimo. Este también. De instituto español. Me gusta muchísimo. Con este. He repetido mucho. Mucho. La verdad. Me gusta bastante. Son muy baratitos. Valen los 2 euros. No llega a 3 euros. Y los recomiendo. Este sobre todo. Porque protección. A un confort. Y es que en 24 horas. La sila. Está genial. Está súper protegida. No te suda eso. Y este. Es el que estoy utilizando. Actualmente. O sea. El que voy reponiendo. Por comodidad. Por cercanía. Y por. Que está muy bien de precio. Vale 70 céntimos. Es la máxima protección. Unisex. Piel normal. Desodorante. Con extracto de té verde. De Dalí Plus. Y es que me gusta mucho. Porque es muy barato. Y porque también me protege muy bien. Y yo no tengo una ala muy potente. Así en la sila. Y me gusta bastante. Y otro desodorante. Que utilizo bastante. Es este antitranspirante para piel. Que la verdad me gusta. Porque después de la ducha. Te haces así un oreo. Caray. Huele bien. Tienes que. Queda poco. Huele muy bien. Huele a limpio. Y digamos que parece como que. Te dura más. No sé. Huele muy bien. Es que huele a limpio. Huele. No le he quedado. No sé si lo escucháis. Un poquito. Pero bueno. Que eso lo voy a tirar ya. Bueno. Voy a sacar esta cremita de Essence. La My Skin. Me encanta. Me encanta muchísimo. Promete 100% lo que dice. Este vídeo es súper extenso. Huele muy bien. Huele a frambuesa. Es súper barata. Vale 2,5 euros. Deja la piel matificada. Al 100%. Si no os gusta tener la cara tirante ni matificada. Esta no es vuestra crema. Porque esta es muy matificante. Te la matifica. Te quita los brillos. Y me encanta muchísimo. Repetiré con ella cuando pueda. Cuando la encuentre. Porque es una pasada. Y va muy bien. La tenéis ahí. Otra cosita que he acabado. La mascarilla de Bavaria. La de desenredante. Va muy bien. Huele muy bien. Es muy barata. Me costó 2 euros. Y la recomiendo. Claro que la recomiendo. Cuando vaya por Primor. Que es donde yo la adquirí. Pues la repetiré. Seguramente si la encuentro. Además no me compré. O sea. No me costó 2 euros. Me costó 1 euro. Porque estaba en promoción. O sea que es una pasada de barata. Y ya os digo. Hidrata muy bien el pelo. Y lo deja muy bien la verdad. Yo ahora no es la que estoy utilizando. Pero la recomiendo. La recomiendo. Va muy bien. Tengo un montón de cosas que retirar. Yo creo que me voy a retirar ya. Voy a hacer un próximo vídeo. Voy a hacer la segunda parte. Nos vemos en la segunda parte. No me falléis. Muchísimas gracias. A los nuevos. A los antiguos. Nos vemos muy pronto. En la segunda parte. Ok.